Así es, gracias por el contacto Estudios. El titular de la cartera agrícola señaló que de este encuentro surgieron nueve propuestas que serán evaluadas para su ejecución. Veamos. Propuestas que son en su mayoría en un 95% viable, como el hecho de crear en este espacio una proveeduría campesina, el hecho de ir recuperando unas UPSAs que están en el Estado produciendo con rendimiento por debajo de la media, el hecho de fortalecer la organización y hacer un gran encuentro. Ellos están proponiendo que hagamos el Congreso de la Patria de los Campesinos y Campesinas acá en Guanare, que es el corazón del corazón de Venezuela, que es portuguesa, y Guanare el corazón de portuguesa. Que, entre otras cosas, crear un ente financiero para el campesino y la campesina, que son propuestas que las vamos a valorar y a debatirlas allá en el gabinete. Castro Soteldo informó además que se encuentran en proceso de formación de un nuevo contingente de extensionistas que recorrerán el país. Han hecho alrededor de 1.400 visitas en menos de un año, 1.400 visitas y atendido a más de 1.400 campesinos y campesinas. Han valorado un promedio de 16.365 hectáreas que han ellos caracterizado y dado acompañamiento a los campesinos y campesinas. Y la idea es que lleguemos a una cifra mucho mayor. Ya dentro de poco vamos a incorporar 50 compañeros más. Por último, el funcionario aseguró que todo está listo para el inicio del plan de siembra 2016, en el que esperan incrementar la producción. Es la información que podemos compartir con ustedes hasta este momento desde el Estado portuguesa. Y ahora devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.